Saludos cordiales, seguidores de mi canal GrecoRomano, Historia y Total War, bienvenidos. Estamos una vez más en el Rome 2, en una pequeña serie de pequeños videos en los que presento soluciones a problemas puntuales de la campaña del DVD de Ed Impera. Muy bien, les voy a mostrar qué es lo que está pasando ahora mismo. Fíjense, en esta ocasión tenemos una serie de factores que son bastante negativos, como por ejemplo las condiciones no estacionales, que básicamente joden lo que es el tema de, bueno, la comida y otras cosas. Y tenemos población contrariada en Córsica et Sardinia, dice, las gentes de esta provincia están escandalizadas, el riesgo de una revuelta es patente, hay que hacer algo para mejorar el orden público. Tenemos población indignada, dice, la gente de esta provincia está indignada y hay un gran riesgo de que se produzcan su elevaciones locales. Debes tomar medidas para mejorar el orden público inmediatamente. Tenemos menos 8% al crecimiento por turno, es decir, la gente no se va a reproducir y no vamos a tener tropas para reclutar allí ni nada. Y también tenemos un menos 16% a la tasa de impuestos, es decir, la gente no puede pagar impuestos porque no puede vivir bien, ¿vale? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, básicamente lo que está pasando es que es una provincia que no controlamos del todo porque tenemos problemas con Cartago. Cartago está controlando Calaris y nosotros tenemos ahora mismo una situación bastante nefasta porque la ciudad que sí controlamos tiene problemas de orden público. Tenemos cultura distinta que es 73,3% de Púnica, 9,9% de Itálica y un 17,1% solamente de Latina. Falta alimento y, bueno, bandidaje de momento no tenemos pero probablemente tengamos, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar este pequeño problema? Venimos aquí a la parte de facción del botón central y nuevamente vamos a utilizar el árbol de intrigas para que ustedes vean cómo se soluciona este tipo de problemas, ¿vale? Primero cogemos a Pompeya Gemela y vamos a buscar la opción que sería enviar emisario. Dice envía al político a una provincia para ayudar con las necesidades básicas o al menos con la comida. Esto va a dar más 8 de Gravitas a este personaje, por tanto va a tener más autoridad, más peso, más poder en Roma y menos 2 de Lealtad para el resto de partidos durante 5 turnos. Mientras más utilicen ustedes este tipo de acciones, más va a aumentar la probabilidad de guerra civil en su facción, ¿vale? Entonces escogemos aquí y buscamos la región de Córsica et Sardinia. La seleccionamos y le damos enviar, ¿vale? Entonces nos aparece esta ventana que dice se ha producido nueva intriga política, consecuencia la misión fue todo un éxito, ahora la gente no tendrá que preocuparse tanto por la comida. Muy bien, cerramos esto, verificamos el resultado directamente en el terreno. Todavía falta comida, como ven, tenemos menos 2, tenemos creo que menos 8, no me acuerdo. El más memorioso y más atento a los datos me recordará. Entonces seleccionamos otra vez a otro, que en este caso sería a Servio Emilio Sura creo, pero no podemos mandarlo, ¿por qué? Porque todavía desgaste aquí con la comida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues muy poco, la verdad. Lo que sí podríamos hacer es contra el orden público. Para ello seleccionamos entonces a esta mujer, a Desia Gemela, y vamos a seleccionar la cuestión de organizar juegos. Dice, envía al político a una provincia en conflicto para ayudar con la administración. Con suerte se logrará un poco de orden. Esto da más 8 de gravitas a este personaje, menos 2 lealtad a los otros, y nos va a costar 1,196. Muy bien, seleccionamos aquí, buscamos Córsica et Sardinia, que tenemos menos 92. Lo enviamos, nos dice por acá, los juegos fueron todo un éxito, ayudaron a aumentar el orden público en la provincia. Recuerden que era menos 92, ¿no? Bueno, vamos a ver en cuánto quedó ahora la provincia. La provincia está, bueno, sigue en menos 92, pero les aseguro que para el siguiente turno va a haber una mejora considerable. Y es lo que aparece registrado acá, lo que pasa es que no se distingue casi, pero no sé si lo logran ver. Aparece un número ahí que dice 8, ¿no? Aquí se ve más. Dice más 8, quiere decir que para el siguiente turno el orden público va a estar en 90. ¿Por qué? Porque hemos tenido 8 puntos de bienestar, ¿no? Obviamente, igualmente puede estar ya una rebelión por problemas de hambre y demás. Así que tendríamos que buscar la manera, quizás demoliendo este puerto. Porque este puerto, como ustedes pueden ver acá, el puerto comercial consume 3 de alimento. Entonces, si lo quitamos, si colocamos el puerto más pequeño, eso por lo menos va a mitigar un poco la situación nefasta que tenemos en la provincia. Vamos a ver qué otras provincias tenemos problemas, en qué otras provincias hay dificultades. De momento, podríamos coger a Servio Emilio Sura, que es un político, y mandarlo a alguna otra provincia donde haya falta de alimento. Y es precisamente la Galia Cisalpina. Podemos mandarlo para allá. Ahí está Intriga Política. La misión fue todo un éxito. Ahora la gente no tendrá que preocuparse tanto por la comida. Vamos a ver cómo está la situación de la Galia Cisalpina ahora. Nosotros controlamos allí solamente Mediolano, Genua y Patavio es un estado aliado, que son los Venetos. Vamos a ver ahora mismo cómo quedó la cosa. Alimentos en cero. Quiere decir que ya no hay un número negativo. Hay problemas de bandidaje, sí, pero eso se puede solucionar más adelante. Ya lo... vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Quizás con un gobernador. Podría ser con un gobernador interesante. Lo reclutamos por acá. Y en el siguiente turno lo que tenemos que hacer es sencillamente activar esta habilidad que dice Administración, ¿vale? Eso va a ayudar un poco más con el tema bandidaje y otras cosas. Y podemos también, incluso para mejorar más la relación en la población, o incluso podemos hacerlo por acá, en la de Alalia, que está jodida. Podríamos, si tuviéramos más recursos, podríamos quizás colocar uno de estos, ¿no? Que vale 2.200. De momento no podemos colocarlo porque tenemos 1.923. Pero sí podríamos colocarlo en un futuro, en un agente de este tipo, a Marco Clunio, a Escauro o cualquiera de los otros veteranos, para que ayuden tanto a que las unidades que estamos reclutando sean de mejor calidad, como también a contar historias de guerra a la facción, a la gente, mejor dicho, de la provincia. Y eso va a aumentar una serie de factores beneficiosos que van a repercutir directamente en el orden público. Así que bueno, este ha sido otro de esos consejos cortos sobre problemas puntuales de Total War Rome 2, específicamente para el Divya Timpera. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dar a like, comentar, porque así también ayudan a que estos pequeños videos informativos de ayuda lleguen a más y más gente y cada vez sea más la cantidad de jugadores que se quedan jugando las campañas, ¿vale? Que eso también es importante. No solamente el multijugador es importante, sino también las campañas que son muy entretenidas, pero que muchas veces causan frustración porque la gente no sabe cómo solucionar sus problemas. Entonces, que Júpiter Óptimo Máximo esté con todos ustedes. Nos veremos en la próxima y hasta entonces.